Según el burgo maestre de la capital santandereana es urgente tomar medidas que garanticen la mitigación del riesgo para enfrentar fenómenos naturales que se han acelerado y radicalizado por el cambio climático y la mano del hombre que ha venido interviniendo zonas de reserva forestal y las rondas de los ríos y quebradas. El llamado es a mejorar la información en lo que tiene que ver toda la gestión de riesgos y desastres de la ciudad y el departamento. Tenemos que ser capaces de aprovechar la tecnología. El departamento de Antioquia ya ha venido desarrollando iniciativas en ese sentido de manera que tengamos alertas tempranas y no podamos de pronto estar sorprendidos siempre a estas eventualidades. Y otro llamado de atención a lo que tiene que ver el cambio climático. Ese es un problema que todavía a pesar de que tenemos este tipo de situaciones no hemos tomado conciencia. Tiene que ver con el manejo de los recursos hídricos, todo el tema del medio ambiente, el aire, el reciclaje. Y la invitación es para que tomemos conciencia cada día más que acá hay una gran preocupación donde todos, absolutamente todos los ciudadanos, humangueses y santandereanos nos tenemos que comprometer porque si no vamos a seguir teniendo este tipo de situaciones y cada día van a ser más dramáticos. Uno de los principales logros de los primeros meses del mandatario local de Bucaramanga es la destinación de multimillonarios recursos para garantizar la conservación y protección de frágiles ecosistemas como el páramo de Santo Urbán, con la inversión en la compra de predios y tierras provenientes de las utilidades del acueducto que suman algo así como 8 mil millones de pesos anuales y la aprobación de un proyecto de acuerdo en el próximo periodo de sesiones ordinarias del Consejo que le entregaría facultades para garantizar otros rubros. Porque hemos hablado de la corresponsabilidad histórica con la provincia de Soto Norte, con el páramo de Santo Urbán y esto es de verdad algo que nos debe llenar de emoción porque los santandereanos somos absolutamente solidarios y es lo que estamos realmente reiterando con esta población. Gracias. 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 Gracias.